Feria de Emprendimientos Macará 2021 Se viene la nueva Feria de Emprendimientos de Macará el segundo viernes de cada mes, es decir, el 2 de julio del presente año. Con este motivo, el ingeniero Héctor Sánchez, jefe de desarrollo productivo del municipio de Macará, nos habla de la organización de este evento y la invitación al mismo. El señor alcalde, el doctor Alfredo Zucilanda Valdivieso, con el objetivo de apoyar a la reactivación económica del Cantón Macará, pues está realizando las Ferias de Emprendimientos Productivos todos los primeros viernes de cada mes. Esta vez no va a ser la excepción y tenemos la Feria el día viernes 2 de julio del presente año, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde están algunos sectores invitados, como es el sector automotriz, viene la concesionaria Mirasol de la ciudad de Loja, tenemos también el sector bancario, como es Ban Ecuador, y otras instituciones que también prestan dinero para algunos proyectos. Tenemos universitarios, la Universidad Nacional de Loja, la técnica particular, gastronomía, productos con valor agregado, y también productores tanto del sector urbano como rural. Hago la cordial invitación a todos los emprendedores, progresistas de Macará, a que vengan y participen de la feria, vengan a exponer sus productos, y también hago la invitación a la ciudadanía en general de Macará, que vengan y nos apoyen, que le compren a sus hermanos macareños, que el dinero se quede en Macará y no salga para otras ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!